Alcatraz Pregúntale a mi sombrero y él te dirá la verdad Pregúntale a mi sombrero y él te dirá la verdad La mala noche que pasa y el sereno que le da La mala noche que pasa y el sereno que le da A que no me quema el Alcatraz A que no me quema el Alcatraz A que no me quema el Alcatraz ¡Vamos! 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 La que no me quema Ni por delante Ni por detrás El alcatraz, el alcatraz, el alcatraz El alcatraz, el alcatraz Toma, toma Al son de la támbora De clarines al compás Al son de la támbora De clarines al compás Yo te diera cinco rieles Que no me quema El alcatraz, el alcatraz Yo te diera cinco rieles Que no me quema El alcatraz, el alcatraz A que no me quema El alcatraz, el alcatraz Los negritos Salgan todos a la pampa Salgan todos los negritos Salgan todos a la pampa Unos vayan con su pico Otros vayan con su lampa Unos vayan con su pico Otros vayan con su lampa A que no me quema ¡Gracias! 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 Ay, oh gata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para combinar lo bello y la luz sin perder distancia, para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada, y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada. Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, oh gata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, oh gata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, oh gata de amor y guía, razón de vivir mi vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!